este reenviar este vídeo para que pueda llegar a las autoridades de aquí de pando que el barrio roberto rojas hasta el día de hoy no ha llegado una autoridad a pronunciarse con un vívere aquí este barrio es el barrio que tiene bastantes vecinos que son albañiles que son vender refrescos que venden que viven del día a día son taxistas la mayoría de mis vecinos son personas que viven del día a día yo como representante del barrio ya me siento impotente el no poder ayudar a mis vecinos pido a las autoridades que dejen de lado de ver quién le aplaudió o quién no le aplaudió en su momento que tuvieron de gobernante en el momento que tuvieron ahí haciendo su campaña quién aplaudió soy una persona que quizás no habré aplaudido a las autoridades o no les aplaudo pero eso no significa que tengan que dejar de lado a mis vecinos estoy en comunicación telefónica con el senador omer menacho senador que nos puede decir de la emergencia sanitaria que está viviendo su país bolivia bueno ahorita estoy prácticamente estamos más abocados a nuestro departamento pero estamos buscando de cómo proteger a nuestra gente de este virus de esta pandemia su departamento espando sí sí el departamento espando conoce el barrio roberto rojas donde los vecinos claman alimento y atenciones de salud y dicen que ninguna autoridad del gobierno nacional fue a visitarlos conoce esta demanda bueno conozco 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 y qué hace al respecto usted como legislador oficialista estamos justamente hoy día hemos recibido víveres que nos han mandado de la paz y también nosotros estamos recaudando acá para cubrir todas las necesidades de nosotros muchas gente de que viven día a día así es desgraciadamente pues en bolivia tenemos una economía informal de casi el 70% y esa gente vive día a día entonces estamos buscando de cómo cubrir las necesidades también de esa gente y cómo van a cubrir las necesidades de esa gente si está aclamando alimentos y atención sanitaria que no la reciben acabo de decirle que estamos haciendo canastas familiares para poder entregarle a las familias más necesitadas o barrios más vulnerables cuando empieza esta repartición yo creo que terminando de terminar de hacer las canastas mañana mañana seguramente vamos a comenzar a repartir o sea la gente comerá a partir de lunes si empiezan a hacer las canastas entre hoy y mañana bueno, no sé cuál es la idea de usted pero le digo que nosotros estamos buscando cubrir todas esas necesidades estamos, hemos pedido, hemos buscado la forma también de recibir donaciones a través de los empresarios, de la gente más pudiente la policía, de la gente, preocupado, no estoy buscando cómo solucionarlo ¿Cómo es la situación de los hospitales? También hoy que acaban de llegar aproximadamente 6 toneladas de medicamentos, insumo equipos de bioseguridad para poder también darle seguridad a nuestra gente en cuestiones de salud ¿Qué opina de lo que hizo el ministro Murillo con el alcalde de Trinidad que lo amenazó públicamente de procesarlo y meterlo preso? ¿Qué función tiene el ministro Murillo para encarcelar a alguien? ¿Tiene funciones de policía o funciones judiciales? ¿O se está tomando una atribución que no le corresponde? Bueno, eso habría que preguntárselo a él pero lo que nosotros como gobierno necesitamos es justamente que las autoridades y todas las personas que tenemos la obligación de socializar las medidas y los decretos supremos de la presidenta tengamos también la obligación de hacer cumplir estas necesidades ¿Cómo se puede hacer para que la asamblea legislativa plurinacional pueda cumplir su rol de fiscalización cuando los ministros no quieren ir a las interpelaciones? Incluso el ministro Arias dijo que las interpelaciones son un circo ¿Usted se considera un payaso según lo que dijo el ministro? ¿Que las interpretaciones son un circo? ¿Qué piensa respecto de este descalificativo de los integrantes del poder ejecutivo hacia la asamblea? Sería interpelaciones, no interpretaciones ¿Por eso cuál es su interpretación de estos dichos? ¿De que el ministro no quiera ir a la interpelación? Más o menos unas interpelaciones en tres meses Nosotros tuvimos 14 años en el gobierno del MAS y nunca fueron las interpelaciones pero eso no quiere decir que tengamos que hacer lo mismo Sí, por eso esto nos justifica Por eso, el mismo parlamento justamente después anuló varias interpelaciones porque era la forma de cómo no sé, mostrar fuerza dentro de la asamblea porque desgraciadamente todavía el partido del MAS tiene dos tercios en la asamblea y era como buscar cómo entorpecer un poco las acciones del gobierno actual ¿Le parece que una función de fiscalización es entorpecer? A ver, primero que no estaban fiscalizando nada estaban pediendo informe, informe para fiscalizar o si no, no se puede fiscalizar si no tienen un informe Usted le dio las preguntas que tenían esas fiscalizaciones no eran fiscalizaciones, eran actuaciones de anteriores ministros y dos o tres ministros que ya no estaban Sí, en algunos casos sí Por eso justamente se decidió que se iban a parar las interpelaciones para dejar trabajar al final la función de este gobierno era llamar a elecciones y pacificar el país Así es, no que el gobierno se postule para continuar en el cargo Usted bien lo ha dicho Bueno, si usted viviera en este país sabía muy bien por qué se postuló la presidenta No, digamos yo sé que dijo una cosa e hizo otra Esto es de público conocimiento Está bien, pero esas son las necesidades que tenemos nosotros como país Yo creo que desde lesbo uno no puede estar interpretando cosas que no conoce ¿Entonces no se puede hablar porque uno no está en el territorio? Esta es información pública Sí, pero justamente tiene que saber cuál es el motivo de por qué se tomó esa decisión al presidente ¿Se están usando recursos del Estado para hacer campaña política? Como denunció el expresidente Carlos Mesa Que no es del más, le aclaro por las dudas O si no parece como si todas las críticas vienen de este sector político No, con seguridad que no Tanto que hemos sacado decretos supremos para que no se puedan utilizar los bienes ni los recursos del Estado Sí, porque hay algunas denuncias por redes sociales que están incumpliendo la cuarentena y haciendo campaña política Por eso mismo le pregunto a usted A ver, las redes sociales dicen y hacen lo que les viene en gana y es lo que distorsiona la información Nosotros tenemos que agarrar y ver la información de los medios, de los medios formales de los medios que hablan con la veracidad no con Face News ni buscando la forma de cómo hacer daño al partido de gobierno Sí, por eso en nuestro medio, Nicos Latinos lo estamos consultando a usted que es un senador oficialista si es verdad esto que circula en los medios y algo que es real del reclamo de los vecinos por alimentos y por medicación Usted dice que en los próximos días se va a solucionar Claro, no es verdad Justamente por eso le acepté la entrevista porque tenemos la conciencia limpia de que estamos trabajando en beneficio del pueblo y estamos haciendo locos de muy buena fe y tanto así que estamos interactuando y coordinando con gobernaciones y municipios por ejemplo en mi departamento que son del partido del MAS pero ahora estamos buscando solucionar los problemas de salud y los problemas de alimentación y eso lo tenemos que hacer entre todos sin mirar colores políticos para luchar por encontrar esta pandemia tenemos que hacerlo todos juntos Una de las propuestas del candidato del MAS Luisa C. Catacora y también la apoyó el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Choque es que ingresen profesionales de la salud de Cuba y de China a colaborar en esta emergencia ¿Por qué el gobierno no quiere que ingresen los profesionales de dichos países? Si hubiera la necesidad con seguridad que lo hubiera permitido pero desgraciadamente esa es una falazia política del candidato del MAS porque toda la vida trabajaron con los cubanos y los chinos le debemos más de 7 mil millones de dólares a los chinos ya con recursos sin ticio para mostrar que teníamos una economía muy buena y también nos pasamos 14 años dándole recursos a los cubanos y a los médicos que ganaban aquí 12 mil bolivianos cuando un médico boliviano ganaba la mitad o no estaba trabajando entonces esos son discursos políticos que no tienen nada que ver al caso de ahora O sea, la salud tiene ideología para usted En varios países están entrando médicos cubanos No, le acabo de explicar los médicos cubanos aquí venían hasta personas que no eran ni médicos como médicos como informantes y como personas agentes del gobierno Por eso mismo Por eso mismo, si ahora vienen van a tener la supervisión del Estado del gobierno que lo manejan ustedes ¿No estarían dispuestos a recibir la ayuda y ustedes catalogar qué profesional entra? Es que está direccionando No estoy direccionando le estoy haciendo una consulta de la realidad de las noticias de Boliviana No tiene ninguna realidad usted se está basando en Facebook y No, esto fue una propuesta concreta que hizo el candidato Barce Catacora y un pedido formal que hizo el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Choque Sí, es una propuesta de un candidato a presidente del que viene de un partido que ha hecho fraude y que quería quedarse 50 años y que era socio estratégico de China y Cuba ¿Algo más claro que eso? Sí, bueno es una propuesta del candidato que le dé las encuestas de un ciudadano boliviano y es tan válida como otras propuestas de otros candidatos ¿Otros candidatos le acercaron propuestas al gobierno para mejorar esta situación? A ver No, pues ¿qué necesariamente tendría que ser de Cuba y China? Si hubiera la necesidad le puedo asegurar que sí estuviera trabajando Vamos a trabajar según las necesidades que tengamos y no es que estemos trabajando por ideología sino que vamos a tener lo mejor para nuestro pueblo si necesitamos la ayuda de Chile de Argentina este no necesariamente de China o Cuba que está tan lejos ¿Ya? La vamos a dejar o sea la vamos a buscar para que nos ayude pero lo que me están preguntando son cosas muy direccionadas directamente Son preguntas puntuales y la respuesta tendría que ir en ese sentido una respuesta puntual no decir lo que pasó en los 14 años anteriores sino cómo se resuelve hoy la situación hay que actuar con celeridad senador Sí, estamos trabajando con celeridad 14 años no le dieron ni una bola a la salud Muchísimas gracias senador muy amable Hasta luego Chau Chau